¡Uuuh! ¡Ajúme Dios! ¡Un velado! ¡Un velado, vení! ¡Vení! ¡Santando a soñar contigo en esta noche! Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día hallarte a ti a mi lado Déjame soñar, no sé que esto no es cierto Porque lo siento que no es un cambio Y vivir los sueños es lo verdadero Tu ser se llama mi orden Que te hizo realidad Por siempre es solo mía Porque yo ya viva Mía por siempre, solo mía, de niña y amiga Mía por siempre, solo mía, de niña y amiga Mía por siempre, solo mía, de niña y amiga Mía por siempre, solo mía, de niña y amiga Mía por siempre, solo mía, de niña y amiga Mía por siempre, solo mía, de niña y amiga Mía por siempre, solo mía, de niña y amiga